hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches eso es dependiendo del horario que usted vea este vídeo mauricio brito para inmobiliaria brito y asociados venimos dentro de unas horas con este avance les presentamos este avance de este solar de 5600 metros cuadrados cerca de la población de monte plata así que mantente en sintonía porque dentro de unas horas te estaremos dando más detalles sobre este solar bueno para usted hacer su casa de campo con piscina de acebo es decir que mantente atento porque dentro de unas horas te estaremos dando más detalles si aún no te has suscrito a nuestro canal pues suscríbete dale me gusta activa la campanita de notificaciones para que te estén llegando las noticias será pues hasta dentro de unas horas donde te estaremos dando más detalles de este terreno bye bye pues